Para esta segunda parte del video, jóvenes, quiero centrarme en la clasificación de las ciencias. Siempre hay que ver el criterio que está clasificando. Y nos han puesto, o le han puesto, en todo caso, en su material a ustedes, dos criterios. El primer criterio es el de según su objeto de estudio. Según el objeto de estudio, jóvenes, nosotros tenemos dos tipos de ciencia. Tenemos las famosas ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cómo puedo distinguirlas, profesor? A ver, primero, objeto de estudio. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio cosas ideales y, por ende, abstractas. En cambio, las ciencias fácticas tienen objetos reales y concretos. ¿Puedo ver yo un ser vivo? Sí, voy al parque y veo gatos y perros. La biología es una ciencia fáctica porque su objeto de estudio es algo que yo puedo percibir con mis sentidos. De la misma manera, un matemático, cuando va al parque, ve el número dos corriendo por el parque. Porque no, no ve el número uno, lo que no quiere decir que exista, sino que su objeto de estudio es ideal. Claro, alguna vez un alumno me dijo, profesor, mire, sacó un celular de esos antiguos donde están los números. Dijo, acá yo veo el número uno. En realidad ese no es el número uno, ese es el signo que representa el número uno. No es que si yo borro ese número uno, mato al número uno. Nada que ver. Es, digamos, un signo. La matemática y la lógica son ciencias formales porque estudian entes ideales. En cambio, la física, química y biología estudian entes reales, concretos. Si no han comprendido este criterio, tengo otro criterio. El segundo criterio es el método. Las ciencias formales utilizan el método deductivo. O sea, van de lo general a lo particular. El profesor de matemática aprende axiomas, teoremas, corolarios, y luego los aplica en sus ejercicios. De lo general a lo particular. En cambio, las ciencias fácticas tienen un método inductivo. Van de lo particular a lo general. Metal uno se dilata, metal dos se dilata, metal tres se dilata. Por lo tanto, todos los metales se dilatan. Acá está la famosa inducción. Entonces, vamos a poner acá los ejemplos. Ciencias formales, matemática y lógica. Quizás en esta parte sí sirva la memoria. Las únicas dos ciencias formales son la matemática y la lógica. En las ciencias fácticas están la química, la física, yo veo un cuerpo cuando cae, química, química, física y la biología. Aunque estas son las llamadas ciencias naturales. Porque también tenemos las ciencias sociales. Economía. Sociología. Primer criterio. Pero tenemos otro criterio. Según su función. Según la función que cumplen las ciencias, tenemos a las ciencias puras y a las ciencias aplicadas. Entonces, jóvenes, por los nombres podemos ya intuir más o menos de qué va cada ciencia. Si hay unas ciencias aplicadas, es porque precisamente, como su nombre lo dice, su función es aplicar el conocimiento. Pero para aplicar el conocimiento debe haber conocimiento. Y precisamente eso lo producen las ciencias puras. Porque ellas son las que describen, explican y predicen. Le pregunto a uno de ustedes, ¿qué va a estudiar usted en la universidad? Y él me dice, profesor, voy a estudiar física. Incluso algunos jóvenes dicen física pura. Muy bien, él va a describir, va a explicar, va a predecir. Pero si él quiere aplicar los conocimientos de la física para construir edificios, eso ya es una ciencia aplicada que se llama ingeniería civil. Por ejemplo, ¿qué va a estudiar usted, joven? Biología, profesor. Me interesa en realidad conocer a los seres vivos, pero sobre todo la anatomía, el cuerpo de los seres humanos. Pero luego va a haber una persona que va a aplicar ese conocimiento, el médico, la medicina. Otro de ustedes me dice, profesor, yo voy a estudiar matemática. Quiero teorizar, quiero poder demostrar los axiomas de la matemática. ¿Un contador le interesa la matemática? ¿Debe conocer matemática? Pues sí, pero ¿el qué va a hacer? Va a aplicar ese conocimiento. Entonces está la contabilidad. Por una cuestión de mercado, desde luego, las ciencias que tienen más impacto en la realidad son las ciencias aplicadas. Porque las ciencias aplicadas, como su nombre lo dice, aplican el conocimiento. ¿Qué necesita más Lima y el Perú? Físicos o ingenieros civiles. Ingenieros civiles. Pero no olvidemos que la ciencia aplicada en cierta medida depende de la ciencia pura porque va a aplicar ese conocimiento. Ahora vamos a ver, jóvenes, el método científico. Método en griego se escribe de la misma manera pero hay una H en métodos significa camino. El método científico es el conjunto de pautas y procedimientos que debe seguir un científico para poder arribar a conocimiento científico. Usualmente se dice que posee cuatro grandes pasos. El primero problema. ¿Qué es un problema, jóvenes? Un hecho que amerita explicación. Frente a ese hecho que amerita explicación nosotros vamos a plantear una respuesta tentativa y eso es la hipótesis. Respuesta tentativa. Y luego la respuesta tiene que pasar por la prueba de fuego. Contrastación. Someter a prueba la hipótesis. puede poner un ejemplo profesor a finales del siglo XIX en la ciudad de Viena había un hospital muy prestigioso que uno de sus directores era el famoso obstetra y médico Semmelweis. El detalle es que en ese lugar morían mucho las parturientas. Incluso en algún momento el 97% de las mujeres que daban a luz morían. Lo que se dio cuenta Semmelweis es que las mujeres que morían eran las que pertenecían al pabellón A pero no al pabellón B. Entonces Semmelweis dijo hay algo raro en el pabellón A. La primera diferencia que notó en ambos pabellones es que en el pabellón A donde morían mucho las mujeres habían practicantes de medicina. En cambio en el pabellón B habían obstetras. Entonces Semmelweis dijo qué raro que en ese pabellón porque son médicos gente muera. El detalle luego se va a dar cuenta Semmelweis es que los médicos hacían autoxias. O sea tocaban a muertos los abrían y no se lavaban las manos. Luego iban a las parturientas introducían materia cadavérica y por eso las parturientas morían. Entonces en este caso que les he contado ¿cuál sería el problema que enfrentó Semmelweis? El problema es la muerte de las parturientas. ¿Por qué morían las parturientas? ¿Por qué mueren? y sobre todo porque mueren y sobre todo en el pabellón A. Frente a eso Semmelweis tuvo la hipótesis que la materia cadavérica es la causa de la muerte. Pregunta ¿Intuyen ustedes cómo Semmelweis pudo contrastar su hipótesis de una manera sencilla? Instauró unos lavaderos y puso un desinfectante muy poderoso y les dijo a los médicos que después de practicar autoxias se laven las manos y en efecto los médicos hicieron eso y descendió a 0,23 o sea 1% de 97% a 1% a pesar de esto jóvenes porque Semmelweis con eso contrastó su hipótesis pero a pesar de eso como es la reticencia de la mente los empleados se quejaban porque Semmelweis dijo cualquier persona que esté en esta área debe lavarse las manos y la gente no le creyó y es más al pobre Semmelweis lo desaparecieron y para probar eso él mismo se cortó adquirió esta fiebre puerperal se llamaba y no le hicieron caso incluso lo encerraron en un manicomio y él murió producto de ese corte o sea podemos ver como a veces las costumbres pueden ir o sea los médicos no le creían que esto de las manos digamos tenía que ver y ahora sí sabemos que esa era la causa entonces vamos a poner como contrastación que es la causa hay que lavarnos las manos las manos con un desinfectante poderoso y en efecto los médicos que no se lavaban las manos las perturientas seguían falle falleciendo muy bien el penúltimo punto que quiero tocar para esta clase es la diferencia entre teoría y ley científica a ver cuando una hipótesis es contrastada se convierte en una ley científica ¿cuál es la diferencia entre ley y teoría? hay una inclusión la teoría incluye las leyes científicas o es un conjunto de leyes científicas pongamos esto en la pizarra tenemos una teoría y sabemos que la teoría es un conjunto de leyes ley 1 ley 2 y ley 3 ejemplo profesor la teoría de la evolución ¿cuántas leyes tiene? por ejemplo supervivencia del más supervivencia del más acto ley 2 uso y desuso ley 3 herencia de los carácteres adquiridos y por eso precisamente la teoría explica o sea tiene más potencia explicativa que las que las leyes ¿no? es un conjunto de de leyes y un problema que está también en su separata es el de la objetividad de las ciencias o sea ¿el científico puede describir la realidad tal y como es? por ejemplo los que estudian ciencias naturales sea física química biología creen que sí que el investigador describe la realidad como es y por ende se puede quitar los prejuicios la tradición las emociones que tiene al investigar sin embargo los que se dedican a las ciencias sociales como la historia la arqueología la antropología creen que eso es bastante difícil que uno se quite digamos los prejuicios y tengo un ejemplo para que entiendan esto ¿contará de la misma manera un historiador peruano que un historiador chileno la guerra del pacífico? o sea ¿podemos quitar nuestros prejuicios digamos nuestra cierto afán de peruanidad al describir una guerra? es problemático si se dan cuenta Dilta y Gadamer tenían razón el científico social posee conciencia histórica y eso sirve para interpretar su verdad no es una verdad universal y objetiva entonces ese es un debate bastante profundo que sigue dándose en curso y es por eso que algunos creen que las ciencias sociales no deben tener esa característica porque por ejemplo el sujeto que investiga el historiador no puede dejar sus prejuicios otra razón por la cual no se cree que la historia y algunas ciencias sociales son ciencias es porque no hay predicción pueden predecir los historiadores qué va a pasar si el Perú va a salir de la corrupción otra cosa parece que que no entonces este es el último problema que no